Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Judith y esto es Reformandos Bueno, hacía tanto frío, tanto frío, que queríamos encender un momentito esta estufa que tenemos que hace efecto llama, pero en realidad es un calefactor eléctrico ¿Y qué ha pasado, señor, en la borda? ¿Qué ha pasado? Una desgracia, ha salido humo y se ha parado sola Así que esto ya, me parece a mí, que ya pasó a mejor vida ¿Y eso que lo hemos usado tres veces? Sí, pero con todo el polvo, con todo el jaleo, que ya sabéis que aquí salía, le habrá entrado polvo, eso saben Y está caput, de todas maneras creo que antes de tirarlo miraré a ver de desmontarlo y a ver si veo algo No tengo ni idea, pero bueno, si aparece Pero hace tanto frío que sale el vapor de la, el vago de la boca Sale, sale, hace frío, pelón No, es una cerveza muy fresquita Eso sí, la cerveza la tienes ahí ya preparada Bueno, hoy me toca trabajar a mí, vamos para allá Porque recordáis que tengo esto pintado en esta cara Pero tenía que poner una masilla para madera, para tapar estos huequitos y demás, ¿no? Bueno, pues tenemos que dedicarnos a eso Y también a tapar estos otros agujeros De aquí y de abajo Así que, vamos a ello Bueno, desde que he descubierto como se etiqueta las cosas del Amazon Os lo dejo ahí todo linkeado En la cajita de descripción tenéis los dos productos ¿Qué pasa? Que hay masilla especial para madera Pero vale muchísimo más Y he estado mirando blogs Y he estado mirando vídeos Y lo mejor para agujeritos pequeños Es el cemento cola Al igual que para las vigas de madera Así que, y es mucho más barato Así que le vamos a poner cemento cola blanco Os lo dejo ahí, en la cajita de descripción Me tendría que estar cambiando de ropa Pero hace tanto frío aquí dentro Mira Que lo que tengo ganas es de ponerme los guantes O liarme en la manta que tenemos en el sofá Madre mía Que frío Entonces Ya lo tenemos Vamos a con esto He comprado también Las bisagras nuevas Rústicas Muy chulas Y me han costado relativamente baratas O baratas Me han costado dos euros Un euro y pico Así que súper bien Habían unas preciosas La verdad es que sí Pero valían 12 euros cada bisagra Pero eran muy, muy chulas Pero claro Con todas las puertas que tenemos que cambiar Como para Como para Liarnos con eso Cemento cola blanco Sí, no vamos a poner rayonas Vamos a arreglar esta puerta de madera Pero es la mejor opción Pero es la mejor opción Porque queda súper rígido, súper puro Lo cubre súper bien Fácil de utilizar Y lo dicen todos los señores Entendidos en el tema Lo utilizan para arreglar Libas de construcción Para las dietas esas famosas Lo utilizan también para sellar Los puntitos del carcomido Si quiere el cliente Una cosa más pulida También lo utilizan para eso Así que ¿Por qué no utilizarlo Para un marco de madera? Pero ya veis Que queda súper bien Y además Eso se lija Y queda hasta Más griso que de verdad Le estoy dando A un tontero de verbo Volpes Así que perfecto Incluso En la punta Entre la pared Y el marco de madera También queda bien Acordaros que solo tenía Un poco de imprimación O sea que hay que pintar Pero si todo va bien Hoy veréis Como acaban las puertas Y como empezamos La decoración Venga En esta parte de arriba También Yo no sé si es que Bueno Le podíamos haber dado A nosotros también Golpes Pero con el color marro No se veían los golpes Pero con el blanco Si se ven También se ven Todas las grietas Bueno Luego sin que le pedirá Al señor La borra Que me pinte Las zonas de abajo Que ahí no llego bien Y Se me escapa Se me escapa Vamos a poner otra vez Un poquito más Aquí Ya visteis Como reconstruía Esta vida Señor la gorda Hay que traer una Escuesta de butano Que sea Que yo aquí La estoy pasando Las rocanutas Aquí dentro Se me está cayendo Como pillo Y todo Ahora que me voy De vacaciones Que no me entro Paz en mala Eso ya está Vamos a coger El agua Plus Que queda mejor Para la punta De la vida La masilla La mejor La pluma Porque no pesa Porque no arrastra La estructura Ni las pinturas Anteriores Vale lo mismo Un eurito Más que la otra Vale la pena Os la dejo ahí También En la cajita De descripción Ya sabéis Desde que he descubierto Esa funcionalidad Esto Va a morir Y lo podéis comprar Desde ahí Desde ese enlace Que os pongo Podéis comprarlo Veréis Os quiero enseñar Esto Hacia detalle Cambio la luz De la boca A ver Yo creo que lo vais a ver bien Visto esta junta Que tengo aquí No Pues para mi La mejor manera Es poner ahí Un pegote Y hacerlo con el dedito ¿Por qué? Debe haber una espátula En forma de esquina Pero Yo no la conozco Y tampoco la tengo Así que Lo más gordito Lo pongo con la espátula Pero después Para hacer bien la punta Le paso el dedito Ya lo he hecho En alguna que otra esquina Y no me ha quedado Nada Nada ¿Veis? Tengo esto Paso el dedo A la esquina Y además Me queda tan liso Que después ya no hace falta Ni que elige Lo mismo arriba Lo he cogido Más bien Así No sé si lo estaréis viendo ahora Si no Luego os lo enseño Más a detalle Bien Pues esto es pequeño La viga No me cuesta nada Llevo los guantes Por tanto no es una Y hoy sí que me echo la manicura Así que Con guantes siempre ¿Qué os parece? Perfecto ¿no? Y mientras esto se seca Vamos a pintar El otro lado de la puerta Que nos faltaba Vamos ¿Qué se nos la ha bordado? ¿Hace frío? Mucho ¿Como cuánto de frío? Como bastante Como pariéndome a comprar una estufa Ahora mismo Mira Antoñito ¿Cómo estás? Como yo también No puedo ni mover No se destapa ¿no? No me gusta destapar Si es un frío que no veas Este es el panorama Señores Bueno Hoy sí que me pongo El chaleco de la abuela Porque Hace mucho Mucho frío Y lo que voy a hacer Es remangarme solo Y procurar no tocar demasiado De verdad Es que Pues duro Trabajar aquí Hoy está siendo duro Duro No me digas que el chaleco de la abuela Sabó Esto Me voy a remangar Para no tocar pintura Con los brazos Tengo la nariz congelada Y se me cae En moguillo Así que si oís un Es que se me está cayendo la vela Le vamos a dar la vuelta A la puerta Porque tengo que hacer el otro lado Pero ya estoy viendo Que necesitaré Una segunda capa Sí, 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 sí Voy a necesitar una segunda capa Y con el frío Mucho fuerza no tengo Que no os penséis que os cuento Que esta puerta pesa un quintal Pesa pero tela Y antoñito me ha visto ponerme esto Y se pensaba Y se pensaba que nos íbamos a la calle Y ha salido de la manta Pero está buscando Para el brazos O no sé qué busca Pero Creo que va a volver a la manta Pero Rápido Bueno Bueno La pintura Ya os la enseñé En el vídeo Pasado Os dejo el vídeo Por aquí arriba Para que le podáis dar click Y en la descripción Del vídeo Tenéis También El enlace Para comprar esta pintura Pero bueno Esta pintura La encontraréis En prácticamente Todos los sitios Incluso Gras de superficie Supermercados Ferreterías De barrio Yo creo que En todos lados Porque es la más común Esmalte al agua De Titan Lux Pues no hace falta Renover tanto Como el otro día Eh Y mientras tanto Os enseñamos Que ha hecho El señor La borda En la segunda planta Y luego Colocamos la puerta Bueno Luego para vosotros Enseguida Para mí Pasarán unas horas Pues esto es lo que hizo El señor La borda ¿Qué os parece? Más ordenadito Y mejor ¿No? Así estaba más cómodo Para trabajar arriba Bueno Y de paso aproveché Para limpiar esto Eso lo tengo que tirar Y este tubo Tengo que continuarlo Hay que sacar ese Este desagüe Y ponerlo del PVC Pero Esto ya para aquí Doscientos años más Pero todo Como dice él Cada oveja con su pareja Cada cosita en su sitio Claro Las herramientas Pues la radial Con sus discos Etcétera Las pinturitas Todas juntitas Así mejor Mejor ordenado Vámonos Que me estoy pegando de frío Vamos para allá ¿Qué haces señor La borda? Pues mira Preparando el cortar La puerta Porque no la cortamos Y al poner el suelo Claro Ha crecido el Ha crecido ¿Qué ha crecido? Por revés Hay menos Hay menos No ha crecido nada aquí Bueno ya te digo yo No ha crecido La puerta es más larga Que en el suelo Abajo a arriba Ya me entiendes ¿Y entonces? Tengo congelado el cerebro Más de lo habitual Entonces nada Lo único que he hecho Para no meter la pata Hay que tenerlo en cuenta Cuando cortáis una cuerda Una cuerda Una Una puerta Que hace mucho frío El cerebro No nos funciona Del frío Que hace Señores Actualmente Actualmente ya voy Justito Pero con el frío Ya hay más Ahora voy como un tren A vapor El tema es Que la cerradura Hay que medir Para no meter la pata Ah me mide tanto Y corto por lo que sea No no Parece una tontería Pero hay que tenerlo en cuenta Desde la cerradura Hasta el suelo Es donde se corta Para que luego Que se ve bien Si cortamos Pero el suelo No es allí Si señora Ya lo he medido Hace 82 Desde aquí Hasta el suelo Si Entonces La longitud total Es metro setenta y nueve Estamos hablando De una puerta De metro setenta y nueve Vale Y ahora está En metro ochenta Entonces Si la alejamos un poco Que tal No 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 He dicho metro ochenta A grosso modo Es un centímetro y medio A largo Entonces nada Paso la sierra De calar Y ya lo tenemos listo Así que Como siempre Tengo un lápiz Lo he perdido Pero bueno Por eso está esto Para marcar también ¿De eso qué es? Que no se ha visto Que no se ha visto Tonto niño Claro Es que a ver Hay que tener recursos Bueno Entonces Esta habitación ¿La terminamos O no la terminamos? Pues no lo sé Yo Por mí Ya que estamos Aquí claro Es verdad Que luego Ya puede tanto tiempo Un capítulo más Gracias por Vernos Suscribiros Comentar Ya sabéis Tiqui 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 Que siempre contestamos Ideas Ya sabéis Que siempre Las comentamos Con vosotros Pero Un capítulo más Que le pilla a costillo Ya esa habitación Después de dos años Ya no he vendido De uno más Un capítulo más Uno más Uno Y ya está La habitación terminada Total que hemos Nada Que hemos estado Dos años de nada Dos años que han pasado volando Para hacer una habitación Eso está muy bien Bueno Muy bien Muy bien Siendo nosotros Claro Siguiente paso Os voy a hacer Una encuesta ¿Por dónde queréis que sigamos? ¿Por el baño O por la cocina? Ya sabéis que con la cocina No me llevo muy bien Tengo problemas Con una campana Pero si vosotros decís Que siga con la cocina Yo la campana la pongo Y perfectamente bien puesta Si por otra parte Preferís Que continuemos Con el baño Pues nos vayamos Con el baño Lo vais a escoger vosotros Según los comentarios Lo que haya Más cantidad de votos En los comentarios Vosotros mismos Lo podréis comprobar Que en el trampán y cartón En los comentarios Donde ponga Más baños O más cocinas Eso será lo siguiente que haremos Os lanzo el guante Bueno Sí, el guante Ahora sacaré un guante Por ahí volando Exacto Lo vais a decidir vosotros Dijo que no los bajaras Ah, sí que subirán Sí Subirán No sé si subirán Vaya tela Bueno Yo voy a por el otro Con la raqueta Claro La polvadea que sale Ponla allí tendido Así Dame dame Que pico yo Que tengo más gracia Vamos Rafa Vamos Rafa Parece que sale Un poco de mierda Cuidado 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 A ver si voy a A darte a ti Del revés Cuidado Cuidado Se te tiene que dar Media vuelta Vale pues Dale media vuelta Vamos Rafa Vamos Rafa Vamos Rafa Con ganas Cuidado Si vas a dar demasiado fuerte Vas a tirar la barandilla Y todo No me fío Qué barbaridad Pero ves todo el humo que saca Sí Bueno polvo Polvo No queríais un vídeo largo por 40 minutos picando colchones Joder, con qué ganas le das tú Porque esta raqueta, si no le llamaban, ¿cómo le llamaban a esto? A lo que expulsaba los colchones ¿Sabes? Sí, sí, era con lo que la madre del cipi-zape les daba en los cómics, no recuerdo mal ¿Cómo se llama? No me acuerdo Mata suegras, mata maridos, una cosa de estas Mata a alguien, sí Toma Vale, solo falta que me encarguen la... Venga, ese golpecillo, 20 años más de trabajo Ah, limpio quedará, eh Ah, pero que respire, respire Bueno, voy a poner otro Cambio y corto Toma A ver el cristal Bueno, algo mejor estará Ya Ahora solo falta que venga este y se mee ahí Venga Bueno, cumpliamos a Toñito con el partido Vamos a poner el segundo set Toñito lo está flipando Ya te has calentado Ya te has calentado Acabo de calentarse a este Que está oliendo ahí A ver si se va a mear en el colchón, en el tío Vale, venga, nos quedamos, vamos Chau 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 Gracias por ver el video. Bueno, tenemos un problema, la mesita de noche que habíamos preparado para ir, tiene las patas más altas que la otra que teníamos aquí, un poco diferente. Pero eso culpa no está por no haberlo medido. Claro, pero las mesitas eran iguales, pero yo calculé que era lo mismo. Pero bueno, es fácil solución. Se cortan las patas y ya está. Vale, pero de momento voy a hacer otra cosa. Como necesito una mesita extra ahí, yo creo. ¿Extra? Sí. Además, el que cortó las patas era más malo que yo. ¿Qué? Ya te hiciste. Porque esta coja tiene fácil solución. Vamos cortando patas y llegará al final la mesa enana. Se corta y ya está. Pero hay aquí una diferencia importante. Ojo que abajo en el suelo va así, ¿no? Que lo notaríamos, ¿no? Tanta... No, no, no. Que está una pata... Enana. Sí. Bueno, pues ¿qué os parece? Ha quedado súper bien. Qué ganas tengo de estrenarla. Lástima que no tenemos una estufita o una chimenea. Porque si no, aquí me quedaba esta noche. Ha quedado precioso, ¿a que sí? Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Adiós!